Se nos complicó, eh? No, no, es una cosa increíble La salida que estamos teniendo Sí, sí, sí Estamos saliendo de la desembocadura como está hermoso y la verdad es... Salgan, salgan ahí vamos Vamos, vamos No, no hay trabajo No, no hay trabajo No, no hay trabajo Encima no sabe, no tiene la parte No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Qué bárbaro Qué raro que hay una sola salida No, no, hay una sola, está bien Que hay una sola salida Pero no puede ser tan pelotudo Escuchame